Cada vez son más las empresas que se sumergen en las redes sociales. Estudio Comunicar Bien convoca a las primeras jornadas regionales de redes sociales. Villa María recibirá el 3 y 4 de mayo a referentes de la región y el país para conocer y compartir experiencias exitosas. Para más información visita jornadasredessociales.com